Así es, y bueno, nosotros ya estamos en nuestra sección de finanzas, y hoy tenemos un invitado muy muy especial, como dijo Enrique, quien es el el senador Fernando Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, y bueno, también tenemos a nuestro especialista Susi Castaneda. Gracias, muy buenos días. Gracias, senador, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muy bien, hoy vamos a tocar el seguro de desempleo, las ventajas y desventajas, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de él? Bueno, mira, es una propuesta de los gobiernos progresistas desde hace muchos años, tanto la pensión universal como el seguro de desempleo. A raíz de la campaña del doce, el presidente Enrique Peña Nieto, pues, lo saca a colación y lo pone como una propuesta de campaña de que se va a dar la pensión universal y el seguro de desempleo. Esto trabaja el gobierno federal una iniciativa que no la presenta en octubre en la Cámara de Diputados, es aprobada y es enviada al Senado de la República el veinticuatro de octubre. Perfecto. Pasado. Nosotros al ver cómo venía esta minuta de crear el derecho primero, que es un cambio a la constitución, a los artículos cuarto, setenta y tres y ciento veintitrés, empezamos a observarla y analizarla de cuáles eran los alcances de la misma. Sin embargo, inmediatamente la Cámara de Diputados vuelve a sacar otra minuta de iniciativa del gobierno en donde ya se crea la ley de la pensión universal y obviamente modifican las leyes de la CONSAR, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste, en donde ya viene cuáles son las reglas del juego de este seguro de desempleo y la pensión universal. Sin embargo, el Senado no ha aprobado ni el derecho, o sea, ni el cambio a la constitución, que ahí participan obviamente la comisión de puntos constitucionales, seguridad social y estudio legislativo primera. Y luego nos mandaron, como te decía, la de las leyes y también ahí están enfriadas. No hemos avanzado en el tema, dado de que tomamos la decisión en sobre el seguro de desempleo de abrir el diálogo. Es, es, perdóname, es un tema muy polémico eso del seguro de desempleo, ¿no? Que era un poco yo que iba a preguntar seguramente. Sí, exactamente, porque de la subcuenta de vivienda se le va a quitar al trabajador el dos, tres por ciento, pero esto, bueno, es una desventaja porque yo me voy a tardar más tiempo en adquirir una vivienda, o sea, ¿qué va a pasar? Aparte, se había dicho desde un principio que estos recursos los iba a aportar el gobierno federal, y resulta que después se cambia la jugada, y bueno, al trabajador es el que va a salir el afectado, ¿qué va a pasar ahí? ¿Por eso está detenida esta reforma? Mira, primero, la Comisión de Seguridad Social, con mis compañeros, la cual presido, optamos por escuchar al pueblo de México, de tal manera de que hicimos algunos foros, invitamos a obreros, sí, a líderes, invitamos a los empresarios, acabamos el jueves pasado de tener la reunión con académicos y expertos, invitamos a Hacienda, a la CONSAR, al Infonavit, de que nos explicara, o sea, escuchar a todos. Sí. Para poder nosotros, como legisladores, entrar en un análisis serio, profundo, y muy responsable. Y efectivamente, cuando se dio la reforma fiscal en el Senado, pues no tenía el PRI gobierno los votos necesarios para que pudiera transitar esa reforma fiscal que le iba a dar al gobierno más de 500 mil millones de pesos. Sí. De tal manera de que algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática se sumaron a la propuesta, aportaron su voto y el gobierno obtuvo la reforma fiscal. Pero en la mesa de negociaciones se acordó, estando presente Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, de que el seguro de desempleo, que es un anhelo de los gobiernos progresistas de izquierda, se iba a financiar con gobierno fiscal, con dinero fiscal. Fiscal. En el presupuesto de egreso de la federación. Sin embargo, ya aprobada la reforma fiscal, nos damos cuenta que solo el gobierno pretende invertir alrededor de nueve mil millones de pesos. Que no son seis. En gasto social de los quinientos mil. Es una parte mínima e irrisoria. Una mala jugada. Y buscó una fórmula en donde bien el seguro de desempleo, te quiero eso sí decir, que está desde la constitución de mil novecientos diecisiete. Pero ahora, en lugar de tomar ese seguro de desempleo que estaba en la cuenta de pensión de cesantía y vejez, que ahí aporta el seis punto cinco por ciento de los trabajadores, ahora esa parte no la toca y nada más lo único que hacen es cambiarlo de bolsa. Sí. Entonces, es lo mismo, o sea, el gobierno no aporta recursos, sino es el propio trabajador. El que. Y los patrones, los que van a pagar el seguro de desempleo, de tal manera de que la bolsa inicial de pensión para cesantía y vejez se quede intacta, pero sí la cuenta de vivienda, que era el cinco por ciento. Claro, el cinco por ciento. Y ahora, el tres por ciento se iría a pagar el seguro de desempleo, quedando nada más un dos por ciento. Cosa que el pueblo de México, los trabajadores, están en desacuerdo. Ah, este seguro de desempleo. Y aparte, es algo que afecta, como siempre, a los más necesitados, ¿estamos de acuerdo? Y en un momento, claro, y en un momento dado, el gobierno tendría una subcuenta solidaria, que solamente aportaría el cero punto cinco por ciento. Entonces, no se nos hace justo desde el Senado de la República de que nos quieran a dar, yo digo, a tole con el dedo. Sí. Porque pues es nada más cambiar de bolsa y es un juego de palabras y al final de cuenta, pues el gobierno federal, que fue un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, no va a pagar el seguro de desempleo, sino son los propios trabajadores. Claro. ¿Se va a aprobar brevemente, sí o no? No, apenas terminamos los foros de diálogo con las áreas representativas del pueblo de México. Senador, ¿y entonces qué sigue a esto? ¿Esperar a que tomen una decisión? Bueno, ya se termina el periodo el próximo miércoles treinta de abril y por supuesto de que vamos a tratar de que el gobierno federal cumpla su compromiso. Pues bueno, así lo esperamos, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, se nos agarró el tiempo. Muchísimas gracias. Este es su casa, cuando usted quiera venir a debatir, a platicar de algo, nosotros estamos. No, muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo, todo el pueblo de México, que tengan confianza que en el Senado no nos dejamos presionar por nada, ni por nadie, el único compromiso que existe es con el pueblo de México. Bueno. Que quede claro. Nos queda muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, yo quiero compartir con todos ustedes una información y hay que aprovechar y ahorrar tiempo. Con los catálogos de trámites y servicios, recuerde que a través del portal www.trámitesyservicios.df.gov.mx puedes consultar la ubicación de oficinas, así como los horarios de atención, requisitos y formatos necesarios para garantizar la claridad, veracidad y rapidez de los trámites y servicios que usted necesite realizar. Ya lo sabe, tome en cuenta este portal. ¿Qué tal?